Hoy, 19 de febrero, recordamos el nacimiento y la vida de Cedric Wexner Hardwick. Nació el 19 de febrero de 1893. Falleció el 6 de agosto de 1964. Cedric Wexner Hardwick, más conocido como Cedric Hardwick, fue un actor británico. Nació en Lee, Inglaterra, con el nombre de Cedric Wexner Hardwick. Sus padres eran Edwin y Jesse Wexner. Estudió en Abritner Grammar School y posteriormente en la Royal Academy of Dramatic Art. Debutó como actor teatral en Londres, actuando en el Teatro Liceo de 1912, con el melodrama de Frederick Melville, The Monk and the Woman. Ese año también trabajó en el Hair Majesticama Sustituto, actuando después en el Teatro Garrick, con la pieza de Charles Clay, Find the Woman, y con Trust the People. Para el año de 1913 se sumó a la compañía de Francis Robert Benson, con la cual viajó por provincias y por Sudáfrica y Rhodesia. En 1914 hizo gira con Letitia Marion Dallas, interpretando la obra de Lawrence Irving, The Ungrider Law, actuando además en el Teatro Old Vic, como Malcolm en Macbeth, Tráneo en La Fierecilla Domada, o como El Sepulturero en Hanglet, entre otros papeles. Su primera actuación en el cine británico, tuvo lugar en 1931, y en 1939, Hardwick se encontraba trabajando en Hollywood, California. Fue el Dr. David Livingstone, frente al Henry Merton Stanley, interpretado por Spencer Tracy, en la película de 1939, Stanley and Livingstone. Y ese mismo año fue un memorable juez James Frollo, en el jorobado de Notre Dame, con Charles Loughton encarnando a Quasimodo. Otra película suya destacada fue The Ghost of Frankenstein, de 1942. Además de estas interpretaciones, continuó su carrera teatral trabajando en la ciudad de Nueva York. En 1944 volvió a Inglaterra, de nuevo en giras y actuando en el Teatro de Londres, donde interpretó a Richard Barwell, en una producción de la comedia de Edén y Adelaida Philpott's Yellow Sands. Volvió a Estados Unidos, donde actuó con Ethel Barrymore, en diciembre en una reposición de Pygmalion. En 1946 trabajó junto a Katherine Körner como el rey creonte, en una adaptación de la pieza de Jane Annoel a Antígona II, y en 1949 dio vida a Julio César en César y Cleopatra de Bernard Schaub. En la temporada de 1951 a 1952 actuó en Broadway junto a Annex Morehead, Charles Boger y Charles Loughton, en Don Juan in Hell, obra de Bernard Schaub. Además de actor teatral y cinematográfico, también trabajó en la televisión. En este medio intervino en 1956 en el episodio de Alfred Hitchcock, Presence titulado Wet Saturday. En la temporada de 1961 a 1962 encarnó al profesor Craton en la sitcom protagonizada por J. Trude Burtz, Mr. G. Goes to College, emitida por la CBS. Antes había actuado como artista invitado en la serie Howard Dove y en lupino para la CBS, Mr. Adams en Eve. Su último papel tuvo lugar en la serie de Outer Limits en el episodio de Forns of Things Now. Cedric Hardwick falleció en 1964 a causa de una afección pulmonar en la ciudad de Nueva York. Tenía 71 años de edad. Sus restos se conservan en el crematorio de Golders Green en Londres. Esto fue parte de la vida y la historia del actor británico Cedric Hardwick, recordando este 19 de febrero. Parte de su trayectoria, su vida y su nacimiento.